¿Muerta la tartuela? Díselo tú, mi amor. Dile cómo se ha rendido América a mis pies. Cuente, cuente. Indescriptible suceso a Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Caracas... En México querían sacarme del teatro a hombros. Yo me llegué, naturalmente, para evitar el parcheo, me imagino. Ay, papá, ¿cómo eres? No, tienes razón. Lo que pasa es que eres un hotel. Es claro que sí, y yo soy fiel. Y haces muy bien, ¿qué coño? Bueno, lo cuentas o no lo cuentas. Teatros repletos, contratos prorrogados, toneladas de flores. ¿Se habrá ganado mucho dinero? Eso es, yo soy un artista. Enormes gastos. Deliciosas estas torrijas. Buenísimas. ¿Pero cuándo habéis aprendido a cocinar? Cocinar estas. Las ha hecho Fernando, que estuvo de cocinero en el seminario. Guapo, educado, bien dispuesto. Una joya, este pollo. Ya era hora de que tuvieras un amigo como Dios manda. Porque tú no beberás. Espero. No, señora. Estupendo. Y ahora me vais a perdonar. Pero el viaje me ha cansado muchísimo y quiero reposar un poco. Hasta luego, mi amor. Qué bien. Yo me quedo con Manolo. ¿Y los regalos? Luego, cuando deshaga las maletas. Esta hija te es una agujista. La era, hija, la era. Un beso, Violeta. No descanses, mamá. Pobrecita mía. Tan joven y... Ay, pero si yo estoy estupendamente, mamá. No sé, no sé. Hazme caso. Tú a vivir, que son dos días. Muchas gracias por el desayuno. Riquísimo. ¿Vienes? No, tú no. ¿Y yo? Tú, mientras tanto, te das una vuelta. Tomas el aire y disfrutas de la naturaleza. Vamos, señor Danglán. No solo te muestras así. Además, ya sabía lo que iba a pasar. Quiero una copita de eso. Pero, ¿por qué lloras? Eres todo. No es que sea amante de mamá. No vayas, señor Danglán. ¿Qué es peor? ¡Uy! ¡Uy, qué prisas! ¡Ay, espera! Y es que no puedo. Casi un año esperándote. ¡Ay, sí, mamá! ¡Ay, Jesús, qué cruz! ¿Qué pasa? Pienso que sería mejor descansar tú. Y yo ahora... No. Y como te pongas pesado, te planto y me vuelvo con Manolo. ¡No! ¡Eso no! ¡Ay, pero si va a ser cosa de un momento! ¿Por qué te torturas si sabes que lo nuestro es para siempre? ¿De verdad? ¡Te lo juro! ¡Y ahora vete! ¡Pero sal pronto! Me da una pena. Si yo le comprendo. Pero que me comprenda él a mí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Crees que vas a poder? Que si voy a poder. ¿Puedo o no puedo? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Y a tus años!